¡Fuerdos aplausos para nuestros... ¡Nuestros... ¡Eh! ¡Fuerdos aplausos, por favor! Y así es como... Así es como abrimos camisetas mojadas 2023. ¡Fuertes, fuertes aplausos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Para todos, chicos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quince! ¡Eh! 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 ¡Recuerden! ¡Recuerden! ¡Entran inscripciones abiertas para el primer, primer y segundo lugar! ¡Primer, primer lugar! ¡Eh! ¡Hombrecito! Así es como abrimos festival camisetas mojadas 2023. ¡Eh! ¡Eh! ¡Y esa chica! ¡Esa chica de vestido negro! ¡Cómo se mueve! ¡Ella dice así! ¡Eh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Se mueve! ¡Así! ¡Y la otra nena! ¡No se queda atrás! ¡Ella dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso, chicos! ¡Ea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Bravo! ¡Ey! ¡Fuerte! La chica del vestido La chica del vestido Dice ¡Ey! 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 Abajo, abajo, abajo ¡Ey! 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 ¿Dónde queda traga en el bikini? ¡Ey! Ella baila así La del bikini, la del bikini Eso, eso, ea, ea, ea Eso, todo, sano, sano ¡Ey! Abajo, 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 abajo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Buenos aplausos para ellos! ¿Y ustedes también? ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Ey! 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 Y dice ¡Fuelta! 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 ¡Fuertecita para ellos! ¡Abajo! ¡Abajo! A ver por aquí la de negro Le toca a la de negro La vemos por aquí para ver Su talento ¡Eso! ¡Dalo todo, hija! ¡Que se vean de ánimo, chicos! ¡Solamente para ustedes! ¡Vamos, chicos! ¡Que se vean de ánimo! ¡Vuelta los aplausos para mi madre, la chica de negro! ¡Ella está dando todo! ¡Ella está dando todo esta noche para ustedes! ¡Ella se mueve así! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y todas tus comunidades! ¡Vamos, chicos! ¡Vecinas! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí reunidos! ¡Fentejando esta noche! ¡Esta noche de putería! ¡Arriba la putería! ¡Ella, eso, mamonas y mamones! ¡Dónde están las chicas vírgenes de esta noche! ¡No me vinieron! A ver, por ahí el chico de la esquina, el del Tantuaje ¡Vas! A ver, chicas, voy a pasar esta de todos ustedes ¡Espero! ¡Y den todas! ¡Si falta una por ahí, por favor, de pasarme sus datos! ¡Amor! ¡Para que la hagan mencionar correctamente! ¡Está Teresa Salinas! ¡Presente! ¡Gayla Hernández! ¡Ok! ¡Brisa Pérez! ¡Ah! ¡Este, Suanía Vázquez! ¡Ah! ¡Joselín! ¡Y está! ¡Rosa Pérez! ¡Y está! ¡Alguien que me haga falta de ahí, chicas! ¿Cómo te llamas en mi vida? ¡Queremos ser! ¡Queremos que se dañen las chicas! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 afuera todo lo que se pueda puros años llena el logo agua por ahí a los organizadores para que te dé inicio recuerden que aquí gana con cuerpo y talento por ahí a ver la porra para derecha la porra para carla la porra para esta es la guía la porra para yo salí la porra para la porra para la porra para y Fala lo que caigan, afuera Ahí va chicas Afuera la blusa Recuerden que aquí ganan Mejor talento Que no todo A ver, afuera la blusa chicas El pantalón A ver, esto está pronto Chicos, chicas Para animarla A ver Afuera el pantalón y la blusa Roselín A ver, danos agua por ahí Chicas Afuera la blusita Recuerden que aquí gana El mejor talento Y lo que me pone en el escenario Es la ganadora DJ, ponos Ponos una canción Para hacerle a la chica Los delitos Y los delitos A ver, DJ A ver, perreo chicas A ver, perreo chicas Pero su talento Traque de baño Se puede quedar Y la tenor En pura perro Primera Checamos el dato Chicas Y también el sol La boca hay más bien A la izquierda El canto A ver La eliminación Primera eliminación Chicas A ver A ver DJ Va a un campo Que vamos a dar La primera eliminación Aplausos Para Teresa Al centro de las pistas Teresa Te vayan conociendo Aplausos Para Teresa Aplausos 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 Tefania Aplausos Tefania Por ahí Chicas Aplausos Chicos Aplausos Para Yoseli Aplausos Aplausos Rosa Pérez Dina Adame Pido la presencia De Rosa y Dina Aplausos Al centro de la pista Aplausos Aplausos Para Rosa Aplausos Aplausos Para Yina Chicas Todas las primeras Eliminadas De la noche Gracias Por su participación Aplausos Para Teresa Al centro de la pista Aplausos Aplausos Keila Aplausos Aplausos Para Estefanía Keila Y Estefanía Al centro de la pista Aplausos Aplausos Para Keila Aplausos Aplausos Para Estefanía Chicas Son las siguientes Eliminadas Muchas gracias por su participación Y que ahí cuando se me dice que se refiere la corona. Y yo te vi. Ven a todos, chicas. Ven, este chola afuera. Esta blusa. Este brazo, chicas, afuera. Aquí gana, que se conga listo. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa, chicas? Las chicas de la chica. ¿China? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, chicas? Eso. La corona de Dios feliz. ¿Qué? ¿Dónde está la corona de Teresa? Eso. Eso, mamora. Ella, ella, ella. Eso, eso, eso. A ver, chicos. Eso, un ratito de enojo. Chavos, chavos. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Eso, eso. No, afuera. No, afuera. Afuera. Afuera el short. Afuera. Afuera. Eh. Eh. Eso. Eso. Eh. Eh. Ah,. A ver, DJ. DJ. A ver, DJ. Vamos. Aplausos, aplausos para Teresa, aplausos para Joselín, ¿quieres Joselín a ver? A ver Joselín, discúlpame, pero dijimos que tenías que quitarte el show y quedaba el show que tiene, así que quedas descalificada de la guiña, la chica Teresa, fuerte los aplausos por favor, dijimos, dijimos que, dijimos desde el comienzo que dijo, así que vamos a dar la coronación, que la presencia del chico sexy, arriba, va a coronar, va a coronar la coronación a coronar la coronación, que la presencia de Pedro Mejía, comisario de Boca del Río.